Estaba perdido, sin rumbo, sumido en una gran depresión. Tan solo una vez bastó, y al mirarte, fue suficiente, mi amor. Se cruzaron las miradas, y con eso fue suficiente. Porque el corazón, mi ángel, siempre, sabe lo que siente. Mi ángel salvador, con una sola mirada, cambiaste. Mi sentimiento, mis esquemas, mi entorno, todo en mi ser, cambió. Gracias a ti, todo ha cambiado. Soy, un nuevo ser humano, soy. Porque nunca dices no. Gracias, mi ángel salvador, me ha salvado tu amor. Mi ángel salvador, con una sola mirada, cambiaste. Mi ángel salvador, con una sola mirada, cambiaste. Todo